Los invitamos a todos a que hagan su registro en las diferentes oficialías que tenemos aquí en Soledad de Graciano Sánchez. Llevan sus documentos, por ahí los diferentes licenciados les van a dar los requisitos y el día 14 de febrero a las 4 de la tarde aquí en la plaza principal de Soledad pues se llevará a cabo el festejo en donde ya se les dará su acta de matrimonio. Al público en general y que obviamente no tienen esa certeza legal. Hay adultos mayores que incluso han tenido la petición de llevar a cabo esta celebración y sin duda tienen las puertas abiertas para hacerlo. Esperamos que este año sea más la cantidad. Si hay parejas del mismo sexo también se les puede legalizar su unión. Sin embargo tienen que acudir a las oficialías con un amparo, un amparo concedido, no tramitado. Se pueda legalizar su unión a través de su acta.